Buenas a todos, en este vídeo os quiero mostrar cómo podéis conectar el mando de la PS5 al nuevo iPhone 15, incluido el 15 Pro. Es un proceso muy sencillo. Lo primero que tienes que hacer es poner en modo emparejamiento el mando DualSense. Para ello debes pulsar el botón PlayStation y el botón crear simultáneamente durante unos segundos. A continuación verás cómo las luces del mando comienzan a parpadear. En este momento vete a los ajustes de tu iPhone. Pulsa en la opción Bluetooth y verás que entre los dispositivos encontrados aparece uno llamado DualSense Wireless Controller, es nuestro mando de PlayStation 5. Simplemente tenemos que pulsar sobre él para conectarlo al iPhone y empezar a jugar con los juegos que sean compatibles con él. También veremos que en el widget del nivel de batería del iPhone aparece el icono del mando con su nivel de batería. Para desconectarlo del iPhone simplemente tendremos que volver a los ajustes y Bluetooth, pulsar sobre él y pulsar en la opción desconectar. Y por último, si queremos eliminar el mando de PS5 del iPhone, tendremos que pulsar en la opción que dice omitir dispositivo. Espero que este vídeo rápido te haya sido útil. Si es así déjanos un like y suscríbete para más tutoriales gaming y streaming. Hasta el próximo vídeo.